Me siento muy débil, tío, me siento muy débil Siento aquí una presión en el estómago del hambre Bastante potente ¿Qué te pasa, chavales? Como acaban de llamar, no sé, bueno, son otros 636 Y he quedado con Wismichu ahora Y esto es porque... Estoy diciendo, tío, ¿por qué entráis ahora, tío? Ya he cocinado, bueno, estaba tomando unos cereales ahora, la verdad Está todo un poco destrozado, es que no ni... O sea, censured, por favor Y aquí me he hecho un sandwichito Bueno, un sandwichito, no, tres sandwiches Mirad, la verdad que os voy a contar la historia Y ahora os voy a contar el mismo, seguramente He llegado tarde a Barcelona En la vez he llegado a las 12, 12 y media Y estaba todo cerrado, no podía pillar nada de comer ni nada Entonces, he tenido que pillar un delíbero Y me lo han traído de jajos De juas juas Y tengo atún Espera, espérate que me hace la gracia Antes de que... De empezar el ramadán Porque en ramadán no voy a poder meterme con él Entonces, atún calvo Tú sabes, Isma 2018 Nos deponemos a ir ahora, bueno, a la casa más bien, no Vamos al local de Wismichu Donde tiene todas las mierdas estas de la fibra y tal Entonces, vamos a ir ahora a comer para aguantar el día Sol, ¿vale? A las 4 y media En Barcelona creo que es antes, ¿a que sí? No sé Tengo aquí lo de la mamá Oh, esto, esto Esto un poquito de leche Un plátano por aquí Cereales también por acá Un poco de esos cereales no me vendrían nada mal Eh... Toma Chavales, tomad Esto es para ti, hermano Delante, en directo Esto es de lo que trata ramadán Esto es de lo que trata ramadán Bondad, repartir... No me estás grabando Perdón No te lo voy a dar cuando pares de grabar Así que no me estás grabando Ya, 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 por eso Vale, pues ya está Tenemos todo aquí ¿Qué lo que es? ¿Qué lo que es? A ver, Wismichu, o sea, quiero ver Isma Lo que tiene para comer Lo que tiene para comer Porque me ha dicho por Whatsapp Unos bocata Qué bonita tiene la cocina, Hansa, tío No, ves, eso de la... Nooo Eso no lo puedes grabar Y si lo vas a quitar Tú, mi madre me echa la bronca No te ríes, ¿de qué sirve ir? Yo me piro, tío ¿No has dejado nada de comida? ¿Qué? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Qué me lo he comprado yo todo, tío? ¿Cómo que no he dejado nada de comida? Dejan pa... ¡Huye, huye, 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 que he robado la comida! Bueno, chicos, me voy Hasta luego, adiós No hay nadie en la calle Es de noche, estoy esperando a Wismichu Ok, chicos, ya estamos dentro de la sala de... ¿Cómo es que es esto un local, Wismichu? Es de la cueva esto, tío Ya estoy con Isma Sinceramente, es... parece mucho más grande en las cámaras, eh No te ríes Y quiero ver lo que ha traído Isma de comer Van bimbo, eh... mortadela vegana Y luego, pues, eh... queso vegano también ¿Queso y...? Bueno, patatas, porque te voy a dar un truco, tío Para hacer crujiente cualquier sandwich Vale, vale, me parece bien Parece que vamos a jugar palomocojo como eso Vamos a sacar las cosas y vamos a comerlas Y él va a grabar su parte del vídeo Entonces, esto es lo más importante, tío El agua El agua, sí, tú me has dicho que bebes mucho, ¿no? Bebo muchísimo Bebo mucho agua Bebo igual entre 2 y 3 litros Y... yo pensaba que era solo no comer, tío Ja! No, no, es que no es solo ni no comer ni no beber Hay muchas cosas detrás que ya explicaremos Pero, eh... bueno, eso Tú, obviamente, no puedes seguir todas Porque no eres creyente, no eres musulmán Claro, lo que estoy pensando yo Es... ¿Podéis comer cualquier animal? Quiero decir, cerdo ya sé que nunca podéis comerlo Pero en el Ramadán ¿Puedes comer cualquier animal también? En el Islam, los animales Sí Tienen que ser halal Que halal es cuando un animal está sacrificado De manera que mira hacia la Meca Y diciendo bismillah Ah, por eso hay carnicerías Mmm, que pone halal Fijando Ahí compramos nosotros, loco, que le sería halal Ah, lo entiendo, tío Yo decía, ¿por qué hay carnicerías musulmanas? Muchos kebabs también son halal Es otra cosa muy interesante que es... O sea, obviamente el Ramadán lo hace la gente Que físicamente está capacitada Los niños no lo hacen La gente con diabetes Por ejemplo, si te empiezas haciendo el Ramadán Y yo, que se tío Y yo, que se tío Te pillas unas... Es que eso es a lo que iba Amiglaritis Dejas de hacerlo Exacto O sea, si... De repente necesitas pues medicación de alguna manera Porque te sientes mal o lo que sea Obviamente puedes dejar hacerlo y recuperarlo otro día También si tienes un viaje muy largo Yo nunca he tenido ningún problema, la verdad Y no he visto que nadie... O sea, de hecho dicen que es muy bueno hacer el Ramadán Porque es un mes en el que te limpia todo Te limpia lo que vienes en el estómago, la sangre Ramadán significa algo así como quemarlo todo, ¿no? Y es por quemar los pecados también, puede ser Sí, sí, está todo O sea, en Ramadán de hecho Se te abren las puertas del cielo, digamos, del paraíso Y los malos espíritus, los demonios o como se pueda decir Es como que se encierran los malos Entonces es un mes donde la comunidad musulmana comparte muchísimo Con la gente, con todo el mundo en general Y se pasa más en familia, en amigos y tal Por eso yo estoy en Madrid ahora, pasándolo Yo vivo ahora en Barcelona y estoy en Madrid pasándolo con la familia Con la familia, claro Entonces lo que vamos a hacer va a ser Yo me voy ahora a casa Tengo que rezar y tal Entonces voy a dormir en casa y nos reuniremos Igual que con Police Nos reuniremos por la mañana y seguiremos el día ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Pues lo hacemos turismo por Barcelona Turismo por Barcelona, se llamó la Sagrada Familia y esas cosas No, es que... Jajajaja El posipus es lo único que se puede hacer en Barcelona Nos reuniremos por la mañana y, pues, veremos cómo se siente Isma esta vez Nos vemos mañana Buenos días por la mañana Es la 1 y 48, ¿vale? Y voy a quedar ahora con Wismichu He quedado con él en YouPlanet ya para pasar el día juntos Para romper el ayuno juntos Vamos para allá y vamos a ver qué tal nos trata el día de hoy Ok, ya estamos en YouPlanet Mirad lo que me ha dicho Isma ahora Estoy en... Estoy con el Miata, lo vas a ver, ¿vale? Vamos a ver Está con su coche, el Miata El que hizo lo de MTV Tuning Pero no sé en qué parte está Ya está ahí ¿Qué pasa, loco? ¿Qué tal lo llevas? Bien Qué cochecito, ¿no, cabrón? Ya, bien ¡Woo! Vamos a la playa, entonces Vamos a la playita, ¿no? Vamos a la playita con el... con el Miata Es un canteo, o sea... Es un canteo y es un canteo que vayamos nosotros encima Ya, mucha atención, sí, sí Y encima nos ven dentro y es como... Joder, putos youtubers de mierda Ya ves Ya que no puedo comer, voy a comer aire Inflatelo, inflatelo Estamos en un paseo marítimo Y solo hay restaurantes, hermano Isma está diciendo todo el rato Qué hambre, qué hambre, qué hambre ¿Qué tal lo llevas? Bien, por ahora bien Mucha sed Sí que es cierto que tengo mucha sed Pero por ahora lo del hambre... Ahí, ahí Estábamos comentando ahora lo del ramadán Me has preguntado justo ahora antes de darle al play Que si es cada... cada año en el mismo... en la misma fecha Sí No, no es así, o sea, se van adelantando 11 días cada año O sea, el año pasado fueron 11 días más tarde Y el año que viene pues empezará a principios de mayo Si no me equivoco Puede ser que algún año toque en vez de tocar como ahora está tocando en junio Que toque... En invierno Y ahí anochecerá a las 6 ¿Tú qué opinas del ramadán y de la religión? Bueno, hasta ahora lo desconocía Sí que es cierto que ahora como he mostrado este vídeo Me ha informado más, me ha interesado más La verdad nunca me había interesado por este tipo de cosas Pero sí que es cierto que me llama mucho la atención las culturas y las costumbres de cada una Y todo ello lo que conlleva Entonces me ha gustado el hecho de que el ramadán Prácticamente, por lo que me has explicado Sí Consiste en ponerse en la piel de los más necesitados Sí Y consiste en ponerse un poco pues el sacrificio Imponerse el sacrificio para saber también valorar más lo que tienes Eso me parece algo bonito Sobre todo esa parte generosa, esa parte de ayudar a los demás Y esa parte de saber entender como lo puede estar pasando otra gente que no tiene los mismos privilegios que tú ¿Cómo es el rezo? ¿En el Islam? ¿Es siempre una oración? ¿También? Hay muchas oraciones O sea, tú piensa que dentro del Corán hay muchísimas oraciones Yo tengo la suerte de que mi padre pues me ha enseñado unas cuantas O sea, son cinco rezos al día Dependiendo del momento del día en el que estés O sea, en la madrugada, después en el desayuno, a mitad del día, en el magreb que es cuando se va el sol y en la cena Bueno, de todas maneras, en el vídeo de Ramadan que hice el año pasado, lo explico muy bien Quedan... cinco horas No me lo recuerdo Bueno, ¿dónde lo vamos a hacer? Yo había pensado en ir al ramen, tío A ver, a mí me gustaría ir a un restaurante marroquí y tal, pero no conocemos Eso sería lo idóneo, tío En realidad, de cortar el ayuno lo puedes cortar de cualquier manera Lo que sí que es bueno es el dátil o con agua Nunca he probado un dátil, va a ser la primera vez Está dulce, te va a gustar Bueno, vamos para allá y seguimos con el día de Ramadan, locos Ok, acabamos de llegar a YouPlanet La gente está comiendo, está bebiendo, estamos todos aquí Está rica el agua Que cabrón Que fresca que está esta Es espectacular Entonces, vamos a hacer ahora unas cuantas cosillas que hay que hacer en YouPlanet O sea, no hay que dejar de trabajar, aunque esté de Ramadan Y eso ¿Qué estás observando, Isma? ¿Estás leyendo mi próximo libro? Oh, ¿sales tú? ¿Serás ahí mismo? No, mira, mira El pito Isma, loco Nunca lo había visto tan cascado a Isma, eh Ya ¿Sí o no? Parece como... Pero parece que le he metido una paliza Sí, 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 no está acostumbrado a ti Vale, puedo confirmar que es el día que más me está costando hacer Ramadan Isma no puede más, yo tampoco Hemos hecho demasiado esfuerzo físico y estamos reventados Y todavía quedan cuatro horas Bueno, chicos, ya queda poco, son las siete y cuarto Y este chico... Está muerto Me siento muy débil, tío, me siento muy débil Siento aquí una presión en el estómago del hambre bastante potente Y tengo dolor de cabeza, tío Me duele mucho de cabeza Hemos quedado con Joaquín y está comiendo y joder, mira lo que está... Yo no puedo ver esto No miremos, no miremos No miremos Ok, chicos, estamos en el restaurante ya Quedan nada para comer Aquí en Barcelona, si no me equivoco, es a las nueve y diez aproximadamente Y nos han reservado... Bueno, nos han reservado primero Nos han dejado, pues, todo esto para comer y romper el ayuno Estamos en una tienda de ramen, ¿vale? No es muy ramen shop Y vamos a ir a un restaurante marroquí Él es vegetariano, entonces, ya sabéis que la comida marroquí suele tener mucha carne de cordero o de pollo y tal Entonces, hemos decidido venir aquí Hoy, día 29 de mayo El Ramadano en Barcelona se acaba a las 21 y 16 Empieza con el lado... 16 No, pero así no es, tío Tienes que decir Besmilet primero, tío No le ha tragado No le ha tragado Toma el dati Me había olvidado el dati Toma el dati Pilla el dati Y lo que se dice ahora es... No le ha cagado, ¿verdad? No Vale No le ha tragado, tío Lo que decimos nosotros ahora es Besmilet para... Pues... Besmilet 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 Y ya está Te lo tomes Besmilet Cuidado que tiene el hueso Está muy bueno ¿Cómo sabe? Felicidad Jajaja Pues... Hermano, lo has conseguido, de verdad Muchas gracias, tío, por... Aceptar... Dios Hacer esto conmigo Y sentir lo que sentimos este mes los musulmanes Nos han traído esto que son, bueno... Yozas 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 de verdura Yozas de verdura No he querido pedir ni carne, ni pollo, ni nada Para... Para... Para compadecerme con él también Él lo ha hecho conmigo y yo lo hago contigo Venga ahí Estamos rompiendo el ayuno Con comida japonesa Que es algo bonito, ¿no? Porque también... Estamos juntando culturas Sí, tío Sí que es cierto Que agradecen mucho más a la comida Pues, tío, de... De terminar con esto, tío Ese es el objetivo de hoy, chicos Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Eh... Vamos a... A desayunar, ¿no? Porque es desayuno Si hemos estado ayunando todo el día, pues eso Ah, por cierto Wimichu tiene... El link que la vio, dejo su... Su vídeo Eh... Su experiencia Y id a verlo Que... Que seguro que... Que os gusta, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo, chicos Y un par de momentos muy gratis Sí, sí, sí Jajaja Hasta luego ¿Qué te pasa?